Fotosíntesis, fotografía y video low cost para bodas y eventos, patrocina este espacio. Me despejí, pues a echarme una copa de cero le dio por reír, de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Ahí me dejó un es de ser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían, tenían razón. Hay mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Ay, esta vez yo quería quererla, queré, y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón, el hueso, y yo de rodillas. Aires del taxi y haciendo un exceso me tiró dos pesos. Uno por mejillas. ¡Abra! Y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copas. A la penicienta de saldo y esquina. Y por esa venta del vino la guina. Pagando las cuentas de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína. Que pierda la celda. Ay, derrotando la bolsa y la vida. La fui poco a poco. Dando por perdida. Y eso que yo. Para no agobiar con flores a María. Para no asediarla con mi antología. De sábana fría y a escoba vacía. Para no comprarla con bisutería. Ni ser el pantoche que va en romería. Con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería. Que tarden a aprender a olvidar. Diecinueve días. Y quinientas noches. Dijo. ¿Qué dijo? Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así. Ay, se vengaba a través del olvido. Cumpido de mí. No pido perdón. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no la importo. Siempre tuvo la frente muy alta. La lengua muy larga. Y la espalda muy corta. ¡Vámonos! Se abandonó. ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Esclose el cristal de mi gafa de lejos. Saco del espejo su vivo retrato. Y fui tantorero por los callejones del juego. Y el vino que ayer exporté. Hecho del casino de Pobre Rodone. ¿Qué pena tan grande? Negaría el santo sacramento en el mismo momento. Ay, que ya me lo mando. Y eso que lloro. Para no cediarla con fruta los días. Para no cobrar con Floreza María. Estaban a fría y a coba vacía. Para no comprarla con bisutería. Y ser el fantoche que va en romería. Con la cofradía del santo lecoche. ¡A ver! Tanto la quería. Que es tarde en aprender a olvidarla. Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Y quinientas noches. Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. ¡Olé! Villaverde. Estamos aquí, en frente del mercado. En esta fiestecita que ha montado para animar al barrio. La asociación de comerciantes de la zona. Me han dicho que diga que con los tickets de la compra de ahí, que te hacen un regalo aquí. O sea, sales de allí con un ticket de compra y te hacen un regalo aquí con el ticket de la compra. El regalo básicamente consta en unos 300 o 400 cruceros por la M30. Cosas que más o menos está ahí. Nosotros somos el dúo Canalla y nos hemos embarcado en esto. ¿Por qué? Porque hacía bueno y no teníamos nada que hacer en casa. Si acaso a lo mejor pasa la aspiradora y hemos dicho que mejor que estar en la calle. Aquí cantando un poco para los vecinos. ¿Verdad que sí? Claro, porque si no... Venga, ponte a hacer esto y lo otro. Y no viene bien un sábado por la mañana. Entonces, vamos a cantar un montón de canciones y podéis cantarlas con nosotros. Podéis bailar, podéis hacer la compra de paso, comprar el pan también, que queda muy bien. Tomar una cañita. Y pues nada, eso. ¿También la cañita? Sí, vamos a... Hemos cantado una rumba, pero vamos a hacer otra rumba que también nos gusta mucho. Luego vamos a cantar... El concierto va a durar aproximadamente unas seis semanas. O sea, vamos a estar aquí. El que aguante... Y el que aguante, pues gana el crucero. No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto No estaba muerto, no, no No estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no Ay, no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Somos el dúo Canalla. Yo soy Javier Orche, Emilio Galazo. Somos un dúo que hacemos música, hacemos música para todo tipo de personas y nuestro espectáculo se basa sobre todo en canciones de casi todas las épocas aderezadas con el humor. Es decir, el humor nos parece que es importantísimo y con el amor, sí, con el amor también. Contamos cosas a la gente, hacemos que participen, que canten con nosotros, que bailan con nosotros y hoy hemos estado aquí en Villaverde cantando para la gente que pasa por la calle y es una delicia. Ha sido un placer y un honor para nosotros estar aquí frente al mercado de Villaverde, haciendo estas canciones y pasándolo bien con los vecinos. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy bien en el lugar de siempre y en la misma ciudad y con la misma gente para que cuando ves no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado que me olvidarás que ya me hablo estoy olvidado y nunca volverás, que nunca me quisiste si me olvido otra vez que solo yo te quise. Bueno pues nos podéis encontrar en Youtube, ponéis Duo Canalla o Javier Orche o Emilio Galazo y nos podéis ver también en Facebook, nos podéis seguir, podéis seguir nuestras actuaciones y en donde estamos pues prácticamente cada fin de semana. Ya os digo, Duo Canalla, en Distrito 21, que aquí en Villaverde tocamos en la sala Distrito 21 también, pero nos podéis ver como digo tanto en Youtube como en Facebook, Javier Orche, Emilio Galazo, Duo Canalla o The Panzers Band. La única banda española que toca sin faja. Sí, The Panzers Band, la única banda española que toca sin faja. Gracias. Vamos con esa rumba buena. Para ti que estás filmando con el teléfono, para ti también que estás filmando con la cámara, para la televisión, que sepáis que luego nos van a ver en la tele. Si nos veis en la tele, no sé todavía a qué hora, pero será en prime time por la noche. Si nos veis en la tele, decidle a vuestros familiares que somos mucho más guapos en persona que en la tele. Que estamos más delgados, que lo sepáis. Va, para todos vosotros, los de allí del teléfono, me gusta mucho que estéis con los teléfonos. Vámonos. Esa chica buena. Esa chica buena. Si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, todo el camino, yo me entretengo. ¡Vamos! 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 ¡Esa palpita! ¡Vamos Villaverde! ¡Esa gata! Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Y enamorado de la vida, que a veces duele, enamorado de la vida, que a veces duele. Si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Bueno, pues delante de vosotros habéis tenido al grupo Duocanaya, que como el año anterior, pues han estado colaborando con nosotros en estos espacios de dinamización comercial que estamos haciendo para el distrito de Villaverde, desde la Asociación del Comercio de Villaverde. Esperemos que sigáis participando todos estos sábados, la semana que viene, al otro. Vamos a hacerlo también en Villaverde Bajo, en Juan José Martínez Seco, en la Plaza de los Canales. Y bueno, no sabemos si van a estar aquí o allí, pero bueno, ya eso os enteraréis, porque hay más grupos. Lo que sí que os puedo asegurar es que van a estar presentando la Ruta de la Tapa de Villaverde, que se hará el día 29 y 30 de este mes, en el Centro Cultural de Ágata y en Santa Petronila, de 6 a 8 de la tarde. Y esperemos que vaya mucha gente a dar esa bienvenida a ese espectáculo que vamos a realizar en Villaverde, que se llama La Ruta de la Tapa. Bueno, no olvidéis en participar y en colaborar, comprar en vuestro barrio. Comprar en vuestro barrio, por favor, ¿eh? Bien, ¿qué quieres? ¿Hacer la Ruta de los Puertos? ¿Hacer la Ruta? No, es muy cansado. Mejor la Ruta de las Tapas. Más descansado, se bebe más, es mejor y más alimenticia. Bueno, pues nos vamos a despedir con una canción que todo el mundo conoce, que todo el mundo cantaba en las excursiones, en los autocares, cuando era pequeño. Esta canción dice así. ¡Vá, vámonos! Para bailar la mamba, para bailar la mamba, se necesita una poca de gracia, hay una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, porque se ve, yo no soy marinero. ¡Ay, no, no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Vá, vámonos! Para bailar la mamba, para bailar la mamba, se necesita una poca de gracia, hay una poca de gracia y otra cosita. ¡Vá, vámonos! Y arriba, y arriba, y arriba, porque se ve, porque se ve, porque se ve, yo no soy marinero. Un saludo para Somos Sur Televisión. Somos Sur Televisión, Somos del Sur, Somos Sur Televisión. Un saludo, amigos.